¿Qué es el Poder Legislativo y el Poder Judicial? A las representaciones locales y regionales que cada legislador o senador o diputado tiene, pero entendiendo que tenemos que desarrollarnos armónicamente. ¿Saben por qué? Porque si no después emigran de esas provincias miles y miles de ciudadanos que van a instalarse precisamente en los grandes centros urbanos porque no tienen oportunidades en sus provincias. Y luego se produce el hacinamiento, la pobreza, los voluciones de inseguridad también por la gente que carece de oportunidades y de trabajo. Por eso la misión de una presidenta, la misión de alguien que tiene la responsabilidad de conducir los destinos de los 40 millones de argentinos es lograr equilibrios a través de distintos instrumentos. Y garantizarle a todos que nadie va a ser despojado de nada para darle al otro porque también sería absurdo sacarle a uno para darle al otro. Sería como desvestir a un santo para vestir a otro. Simplemente se trata de poner justicia, equilibrio y armonía en el desarrollo de un país. Es como una familia. Uno puede tener diez hijos, pero a lo mejor uno nació más débil y necesita más atención de la madre o del padre. Y eso no significa que deje de lado al otro hijo o lo vaya a perjudicar. Simplemente, simplemente significa poder reequilibrar para que todos lo puedan hacer armónicamente. Y yo quiero hoy que venimos a entregar ayuda a diez municipios para que a través de ellos se llegue a más de dos mil productores muy pequeños, pero pequeños en serio. No estamos hablando del concepto de pequeño y mediano de la pampa húmeda. No, no, no. Esto es otra historia. Acá el pequeño es pequeño en serio. Tiene apenas unas pocas hectáreas. Tiene apenas unas pocas vaquitas o caprinos. Es un pequeño en serio. Y entonces necesitamos tener una mirada diferente sobre el país en su conjunto. Reitero, sin renunciar a lo que cada uno le corresponde representar y defender. Y en este sentido, la cúspide de ambos poderes, el legislativo y el judicial, deben entenderlo. Porque muchas veces se trata de quedar bien con todos. Y ¿saben qué? Es imposible muchas veces quedar bien con todos. Cuando se trata de quedar bien con todos, finalmente no se queda bien con nadie porque termina todo el mundo enfrentado porque no hay racionalidad. Y no hay sensatez. Por eso yo digo que dos cosas que debemos recuperar quienes tenemos responsabilidades institucionales, esto no es una cuestión de los ciudadanos. Los ciudadanos en todo caso sufren las consecuencias de las irresponsabilidades de quienes dirigen las instituciones. Que pueden ser parlamentarias, que pueden ser judiciales, que pueden ser también ejecutivas. Pero que es necesario entender que la cosa no pasa porque si doy una cosa hoy que está bien, tengo que dar otra cosa a cambio mañana como si fuera una suerte de toma y daca. Ahora, así ha funcionado muchas veces la política en la Argentina y lo digo con conocimiento de causa. Me ha tocado ser tenaz opositora a esa forma de entender el país y la política. Y yo quiero sinceramente construir en estos 100 años que han empezado una Argentina diferente. Una Argentina en la que no tenga que haber enfrentamientos entre provincias o entre regiones que fueron sangrientas durante el siglo XIX. Sangrientas, porque ahora nos quieren convencer también de cuánta violencia, hay algunos medios que hablan de cuánta violencia hay ahora. Violencia de ninguna manera. Violencia hubo en el siglo XIX, donde se degollaban patriotas y se ponían la cabeza en las picas. Violencia hubo durante el siglo XX, durante los golpes militares, desalojaban a los gobiernos populares, cerraban el parlamento, encarcelaban a los presidentes y desaparecían argentinos o bombardeaban plazas. Eso era violencia. Si uno recorriera las crónicas periodísticas de aquellos días en el siglo XIX, salvo el caso tal vez de un José Hernández en un perdido diario del interior, de Entre Ríos, si uno recorriera las crónicas periodísticas del siglo XIX o del siglo XX, cuando realmente el país era bañado en sangre, nadie hablaba de violencia ni de nada, al contrario. Por eso yo tengo muchas esperanzas, porque hemos celebrado este bicentenario con más de 6 millones de argentinos en la calle, en un clima de fiesta, de respeto, de amor.